Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Este domingo los salvadoreños votan por candidatos a la presidencia y diputados de la asamblea legislativa. El TSE eligió al azar a más de 35 mil ciudadanos que conformarán las juntas receptoras de votos, mejor conocidas como JRB. Tres salvadoreños hablaron con la prensa gráfica de su experiencia cuidando urnas. Iris Rogel ha sido miembro de JRB y vigilante de centros de votación en elecciones anteriores. Fue testigo de varias irregularidades en las urnas. Pues fue bastante dinámica, interesante, porque se tuvieron muchas actividades en el lapso de cuidar urnas. Eso fue una experiencia de que una señora llevaba el papelito donde le estaban diciendo cómo iba a ser, por quién iba a votar, quién iba a ser el diputado, un ejemplo y todo. Entonces se tuvo que quitar el papelito, se hizo así un relajito ahí porque se anularon todos esos votos de la persona porque sí llevaban, se le estaban diciendo por quién votar, estaban induciéndole al voto. Juan Antonio Parada contó que esta será su sexta elección como miembro de una JRB. Esta vez cuidará urnas en el centro escolar Concha Viuda de Escalón. Fue una bonita experiencia, primero por la convivencia con los compañeros, segundo las funciones que tenía, he cuidado con estas 11 veces. La primera fue en San Marcos y fue una experiencia muy bonita también. Estuve también acá en una metrópolis y la otra vez acá. En el inframen, Oscar Alvarado ha participado como vigilante tres veces, pero esta es la primera vez que estará en una JRB. Fue en Santa Ana, Santa Ana Norte, luego las otras han sido aquí en San Salvador y han sido favorables. La expectativa es que sea más legible, más transparente y más segura. Y espero que sea algo diferente a todas. Entre el 15 y el 26 de enero, el TSE recibió 1.853 excusas de personas que no desean integrar la JRB y rechazó la justificación de otros 998 ciudadanos. ¿Y tú, alguna vez has sido miembro de una JRB? Con edición de Vladimir Fermán para la Prensa Gráfica, informó Sarai Alas.